Bienvenidos a polines, mi nombre es Maxi y hoy estamos así con Rom ¿Por qué? Porque ya casi estoy cerquita del nivel 50, lo tengo creo que en nivel 41, 42, algo así Y como es fin de semana de experiencia, doble de personaje, dije, ah pues mira, vamos a acercarlo un poquito más al nivel 50 Porque es mi tanque favorito y curiosamente es el segundo tanque al cual voy a llevar al nivel 50 Es por culpa de los desafíos, me hicieron jugar demasiado Kank y sin quererlo ya lo tengo a nivel 50 Maldita sea, desafíos En fin Vamos a ver cómo nos va, tenemos un Víctor que la cagó, lo voy a decir así, me da igual Porque nos faltaba Healer y ya saben que nunca falta el típico mono egoísta que va y pilla algo que no es Pero bueno, yo llevo el talento de su misión, voy a tratar de curar a mis compañeros lo más que pueda con ese talento Así que vamos a ver qué tal nos va El audio está bulleado, me parece fantástico Vamos a darle al Ash lo más que se pueda Vamos a estar al pendiente de nuestros compañeros Eso, mata al Víctor, se lo merece Cuando vea que necesitan salud, voy a activar la habilidad Aún no, aún no, estamos bien, estamos bien Mira, aquí, 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 aquí Vientos Sí, porque para el que no lo sepa, el talento de ROM te permite curar a los que tenga cerca de ti cuando activas arranca almas Sí, se llama así, ¿no? O es recolección de almas, no me acuerdo Déjame pillo eso para curar a mi compañero Lo más que se pueda Dale, 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 dale Eso, buenísima Denme tres segundos Uy, no, quema, ya no pude curarte, me acuerdo, lo siento mucho Dale, dale, dale Venga, vamos a recargar Y vamos a ver si podemos curar a este compañero Ok, me stuneaste Ahora, ¿cuál es tu plan? Ahorita voy a tirarle ulti Híjole, fallé Pero no pasa nada Muere, 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 muere Eso, buenísima Dale Buenísima, vamos a tratar de curar a Makoa Ven acá, te curo De nada, de nada Vamos a por ella Uh, le forzamos ulti Buenísima El Mako necesita curación Dale, dale, dale Eso me va a doler No pasa nada Le dio a la barrera que tengo yo aquí Ah, si alcanzo a morir mi compañero No te creo Uy, que pena No, me voy, me voy, me voy Uf, sigo yo, eh Yo voy a morir también aquí Ah, muy padres No, mala suerte Ni modo Vamos a pillar más Scout Y ya lo tenemos al 3 Buenísima Mira, encima de que la carga ser es pendejo No has comprado ni ítems, cabrón Es que eres malo El Victor es malísimo Hay que recuparse Hay que recuparse Tengo que recuparme con mis dos tanques Eh, a Sam, por favor No te vayas a ir, bot Compañero Que te necesitamos Bueno, si se vuelve putz Estará más tiempo en el punto Vamos a curarlo Vamos a darnos una vuelta por ahí Dale A la rey, a la rey, a la rey Vientos Al vato Eso, me vas a stonear Ahora, ¿cuál es tu plan, compañero? Morir Ese es tu plan Reagrúpense Oh Ok Uh, no lo quitan, eh Sí, llego, sí, llego No, ya habíamos entrado el macuello ¿Qué está pasando? Qué mala suerte Nah, ni modo Venga, siguiente ronda Vamos allá Pillamos cronos Para tener el extractor de almas El recolector de almas Como si llame más seguido Así que, venga Vamos a ver qué tenemos Vamos a tratar de flanquearlos un poquito Buenísima Oh, sobre rey, sobre rey Sobre rey, sobre rey Eso, buenísima Si nosotros no tenemos healers Y yo tampoco Qué pena que no puedo quitar Las murallas de la sand Ajá, ¿cuál es tu plan ahora, compañero? Vamos a darnos una vuelta por ahí Sobre rey, sobre rey Vientos Eso, buenísima Uy, voy, voy, voy Voy a hacer Uy, si te alcancé a colar Dime que sí Creo que sí Creo que sí Pero no demasiado Venga, sobre rey, sobre rey Nice Vamos a correr a mi equipo Lo más que se pueda Vamos a recargar un segundo Y ya está Es nuestro Vientos Atrás de nosotros Buena Tenemos a este mono detrás Uy, lo siento Lo siento, compañera Corramos a los compañeros Vamos a taclarlo Vientos Taclar del estilo indio Sobre este güey Ah, no La muralla de esta mona Bueno, entonces vamos por rey Voy, 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 voy Te cuento Uf, lo más que puedo Creo que ya tienen que utilizar A buen nivel Vamos de este lado Vientos Vamos por rey Uy, yo sigo capturando No pasa nada Ahora sí pasa algo Aquí, aquí, aquí Uy Me quedé sin munición En un muy mal momento Vamos a activar El colector de armas Cerca de mi equipo Uy, me va a matar Ah, estoy muerto Estoy muerto Lo voy a venir Pero bueno, no pasa nada Ahí te voy por allá No ha comprado ítems El compañero Me parece fantástico Y está hasta acá atrás Como un imbécil No me voy a cortar Detesto este Victor Se merece todo mi odio Y más Voy por allá Sam, aguanta Déjame recole tú Algunas cuantas almas ¿Y dónde es el resto de mi equipo? Aquí están Vamos para allá Sobres Sobre rey, sobre rey Sobre rey, sobre rey Ah, muralla Mala suerte Sobre rey, sobre rey Ah, no me deja llegar a ella Ay, a Sam Quita tus muros Ya sé que no puedes Pero Sabes a lo que me refiero Voy para allá Uy, no sé si activaron Aquí No Dio su brinquito ese Y ya no pude stunearla tampoco Bueno ¿Qué haces hasta aquí atrás? ¿Qué haces hasta aquí atrás? Es que eres malo Eres malo, Victor Eres malísimo ¿Cómo es posible que un Victor Con este talento Sea tan malo, eh? Siguiente ronda Vamos para allá Una pena ya no tener ulti Sobre todo cuando no tenemos El talento que la recarga Más rápido Pero bueno No pasa nada Vamos allá Mientras mis compañeros Van para allá Yo voy por la rey ¿Dónde está rey? ¿Dónde está rey? ¿Quién sabe dónde está rey, eh? Yo se lo sé Que vamos a tratar de correr A mi equipo Atrás, atrás Ah, y aquí estás rey Sobres Sobres, sobres, sobres Vamos a currar a mi equipo Nice Ahora vamos a matar a esta niña Voy Nice Estamos bien Recolectamos armas Para el equipo Ya está ¿Vienen términos por atrás? Eso Sabía que estabas aquí Cabroncete Vientos Recolectamos armas Uf, no puedo morir Yo no puedo morir ¿Por qué? Porque soy el healer del equipo Dale ulti Buena Recolectamos armas Para el equipo Buah, creo que es la primera vez Que juego Rom healer también, eh O mejor dicho Donde le saco El mayor potencia Eso Vengan acá Se merecen algunas almas ¿Se va por arriba o no? Pero está muy lo de vida No se va a asomar Y ya no llegaste Cabron ¿Dónde está Rey? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Eso Buenísima Vamos a darle a Rey Recolectamos armas Para el asam Tira ulti para sí misma No, no tira ulti para sí misma Estaba enlazada a alguien Recolectamos armas No puedo recolectar armas Porque estoy recargando No pasa nada Vamos contra el Rey Vamos a hacerle un chingazo Buena Venga, vamos acá Damos media vuelta Lo volvemos a atropellar Tienes que quitar ese sifón algún día Gracias Recolectamos armas para el equipo Una pena, Sam Estabas muy lejos de mí Ah, ya no pude recolectar almas Para el pobre Rey Ah, no, perdón Se llama Sati Sati, Sati Mira Regresemos un poco Vamos a tratar de curar a Makoa No, ya no pude curar a Makoa No, no, no 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 Oh, oh Buena, 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 buena Venga Vamos allá Ahí está Rey Ajá, ¿cuál era tu plan, niño? Buena Buen intento, mejor persona ¿Alguien necesita sanación? En teoría esto dice que yo, pero bueno Yo soy full Vamos a lanzar un poquito más No perdamos la velocidad de disparo No perdamos la velocidad de disparo Atrás de nosotros ¿Qué tal vas, Makoa? Uf, vamos a tratar de llegar a San Y curarlo un poco Ok ¿Y ahora qué? Dale, 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 dale Vientos Fuera Rey Curamos al team Recarguemos un segundo Bueno No pienso curar a... Ah, no, espera Esa es Sati Entonces sí Entonces sí la curo Porque Sati es muy maja Ven acá, San Te curo Y emotemos Mira GG Dice 3 players won't count ¿Quién dice? El Shinky ¡Ay, la mora! ¡Ay, la mora! GG, gente Muy buena, ¿eh? Pues al final Nos fuimos Rome Healer Y muy chistoso, ¿sabes? Porque Hicimos Más curación que su Rey Pero bueno A la Rey no la dejábamos en paz En especial nosotros, ¿sabes? Creo que la estábamos cruzando El del todos Y la pobrecita no pudo hacer gran cosa Una pena, la verdad Fuera de eso Creo que todos lo hicimos muy bien Hicimos 97 ¡Miren! ¡Ah, es que mira! ¡Miren esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es alguien Que acaba de llegar y decir ¡Oh, ¿qué es esto? Paladins ¡Oh! ¡Oh, Víctor! ¡Oh, es como el Call of Duty! Un saludo a todos los que les encanta el Call of Duty Yo no soy partidario de ese juego Pero no es malo Sé que no es malo Pero a lo que voy Este Víctor fue manísimo de pies a cabeza Aquí se demuestra Aquí se muestra la habilidad de la gente Así que poco más Voy a recomendar tanto a Makoa Como a Sam ¿Por qué? Porque fueron compañeros muy buenos Me apoyaron muchísimo en el punto Y creo que fue a los que más pude curar Muy buena La verdad, nunca había podido explotar el potencial de esta baraja De Rom Healer Pero me gustó muchísimo Me gustó Creo que es una buena opción En caso de no tener Healer Siempre y cuando también tengas un compañero tanque ¿Sabes? O sea, como que tú curas a tu propio compañero Eso está muy bien, ¿eh? A mí me encantó Así que nada, gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y poco más Yo hasta aquí Me despido Nos vemos You're already dead